El Código Penal reprime con pena que llega hasta 10 años de reclusión al testigo que se pronuncia con falsedad o reticencia. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y le fuera preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. ¿Nombre y apellido? Hugo Pascual Luciani. ¿Edad? 52 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Profesión? Comerciante industrial. ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de los excomandantes procesados? Pariente no, amigo tampoco. ¿Y enemigo? Bueno, los hechos luego dirán. Por sí solos deben hablar. ¿Y en este momento? ¿Cómo? ¿Eso le impide a usted decir verdad en todo cuanto supiere? No, no. ¿Y pronunciarse con equilibrio? Equilibrio, justicia. Sí. ¿Pero va a ser imparcial en sus hechos? Sí, 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 sí. ¿Fue usted privado de su libertad? Sí. ¿Y en cuántas oportunidades? En dos. ¿Cuándo ocurrió la primera de ellas? En 15 de junio de 1977. ¿En dónde? En mi casa. ¿Dónde estaba ubicada? En la avenida San Martín 400, en Adrogué. ¿Y quiénes lo privaron de su libertad? Las Fuerzas Conjuntas. ¿Cómo sabe que eran las Fuerzas Conjuntas? Porque me lo dijeron ellas. ¿Invocaron alguna orden para proceder de esa manera? No, nada, nada, nada. ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde me llevaron? Al campo de concentración El Vesubio. ¿Cómo sabe que era el campo de concentración El Vesubio? Sí. El campo de concentración El Vesubio está pasando el puente 12 sobre la avenida Richer y hacia el costado 200 metros. ¿Y cómo se enteró que era ese lugar? Ese es el campo de concentración El Vesubio. Inclusive porque uno de los guardias luego estuvo en casa y él me lo confesó. Que yo estaba en el campo de concentración El Vesubio. ¿Cómo se llama ese guardia que estuvo en su casa? Le decían sapo, se llama Scioliti. Scioliti. ¿Y fue interrogado en ese lugar? ¿Acá? ¿En el campo El Vesubio fue interrogado? Sí, sí, sí. Torturado. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo lo torturaron? Con las picanas eléctricas y golpes. ¿Y qué le preguntaban? Por nombres, Pablo, no lo conozco, aunque hay muchos Pablos. ¿Usted tiene alguna actividad política o gremial? Sí, sí, yo soy miembro del Partido Justicialista. ¿Y el interrogatorio estaba dirigido a su actividad en el Partido Justicialista? Sobre mi actividad, porque yo he sido secretario de prensa. ¿Y le preguntaban...? Por nombres. ¿Los nombres de...? Nombres comunes. Querían saber. ¿Por ejemplo, por quién le preguntaban? Aparte de Pablo. ¿Siempre por Pablo? Y me preguntaban por una imprenta. Y por Pablo. Y me daban golpes. ¿Pudo saber el apellido de Pablo por el que le preguntaban? No, no, no. ¿Sabe usted si posteriormente lo detuvieron a Pablo? No sé, no sé, no sé. Si lo descubrieron, no. ¿A qué personas pudo ver allí, en el Vesubio, que estaban detenidas como usted? ¿Cómo? ¿A qué personas pudo ver usted, en el Vesubio, que estaban secuestradas como usted? Sí, sí, a muchos. ¿Puede aportar los nombres, por favor? Cuando a mí me llevan, al primero que encuentro en una cucha de perro, muy similar a una cucha de perro, es a Córdoba, a Paulito Córdoba, un chico que vendía semillas y lo secuestran en la puerta de la fábrica. Recuerdo porque tenía la media roja, porque él con esa media roja hacía que estaba cerca de la esposa siempre. Y él palpitaba que yo me iba a ir. Y siempre me decía, fíjate que en la guía buscá a Marco Córdoba, es mi papá y es el único que está. Y así pude yo localizar a la familia. ¿Qué otra persona pudo ver? Estaba también Juan Faría y su hijo. ¿Cómo se llamaba? Le decían lo turco al hijo. ¿El padre era Omar, me dice usted? El padre es carpintero, vive en Berazategui. ¿Qué otra persona pudo ver o notarla? Estaba Álvaro Aragón. ¿Puede repetir, por favor? Álvaro Aragón. Y también estaba... Aléjese un poquito nomás del micrófono negro. Un poquito, ahí está. Ahí. ¿Está bien? Sí. Álvaro Aragón. Álvaro Aragón. ¿Qué otra persona más? Había un chico que le decía Nipú. Yo traté de buscarlo a los padres. No sé si ese chico salió vivo o sí o no. Nipú porque en la historieta... Hay un chico que es una historieta, Nipú. Y él se parecía mucho. Le decían Nipú. Después estaba un médico, Córdoba Gido. Tocaba muy bien la guitarra. Le quemaron las manos con la picana. Al lado de él estaba Guanini. Guanini, pobrecito. Él me contaba que cuando el padre cumplió año, le da al padre un disco de Carlos Gardel. Y con eso, la familia, cuando yo fui a hablar con ellos, se dieron cuenta que yo iba con la verdad. Que el hijo estaba ahí. Después le cambiaron el nombre. ¿Cuántos guagnini había en el lugar? Había uno. Después le cambian el nombre. Lo llaman Lito Bazán en el expediente. ¿Qué otra persona más pudo...? Había un cura. ¿Cómo se llamaba? Un cura Soler o algo así. ¿Cuántos farías en total vio usted en el campo? ¿Cuántos farías en el campo? ¿Cuántos farías de apellido? Faría había uno y el hijo. ¿Uno y el hijo? Padre e hijo. ¿Recuerda cuál era el nombre del padre y cuál era el del hijo? Juan Faría. Y el hijo nunca lo pude... Bueno, no es que nunca. Pasa que cada vez que lo veo le digo lo turco. Quedo como decíamos allá. ¿Recuerda alguna otra persona más? Sí. Estaba Aldo Gallo, Gallito, con su compañera Cristina Michio. ¿No tenía otro nombre, Gallo? Manolito le decían ahí. Él tenía un tiro en el talón de Aquile y otro en la espalda. Cuando iba para la casa, lo emboscaron. ¿Qué otra persona más pudo notar su presencia? Violeta con su hijo, Paulito Míguez. Violeta Sayago, con su compañero Capelo. ¿Recuerda el apellido de Tadeo? ¿De? ¿El apellido del compañero de Sayago? Capelo. Campero. Capelo, Capelo, con doble lío. Capelo. ¿Qué otra persona más pudo ver o notar? Después estaba Mordaski, un químico. Mordaski, químico. Estaba frente a Yarakucha. Después estaba... Había una partera que decía que estaba de rebote, una tal Martínez. Creo que eso se comentaba ahí. ¿Era casada Martínez? Ah, no sé, no sé si era casada. ¿No se acuerda el nombre de Martínez? Decían la partera Martínez, que estaba de rebote. La partera Martínez. Sí, no sé cómo es de rebote. Usted no sabe, no escuché un comentario, que ella era partera de qué lugar, de qué localidad, o en dónde se desempeñaba. Creo que era de, por ahí, no estoy bien seguro. Pero yo la tengo vista, ella se paraba siempre al pie de ahí, de un pequeño mostrador que había, ella se paraba ahí siempre. ¿Había alguna otra profesional del arte de curar? ¿Alguna otra partera o enfermera? Médicas, había también médicas, médicas. ¿Alguna otra enfermera, recuerda? No, aunque había mucha gente. ¿Recuerda las personas que se encontraban cerca de la oficialidad, por donde funcionaba la jefatura? ¿Los guardias cárceles? ¿O los guardias que estaban ahí? Sí, de personas que tenían, que estaban más libres que otros, o sea que podían estar sin ojos vendados. De la Cú. ¿Quién? De la Cú, dice usted. No, no, le pregunto. ¿Qué quiere decir con eso que está diciendo? No, no, pero yo no le entendí bien la pregunta. Usted me dice lo que estaban... Bueno, yo en este momento quiero saber qué personas usted pudo notar, ver o darse cuenta de alguna manera que estaban allí presentes. Entonces, un poco lo ubico por los distintos lugares del Vesubio. Si vio por la zona de jefatura alguna mujer que estuviese libre de vendas. Violeta. ¿Qué apellido tenía Violeta? Sayago. ¿Alguna otra? Después había otras chicas también, a veces la llevaban para otra cosa. ¿A veces? La llevaban para otra cosa, para el lado en donde yo estaba. ¿No recuerda el nombre de esta chica? No. ¿A qué se dedicaba esta chica? No recuerdo, yo la veía ahí, pero... ¿La puede describir? No, difícil. Difícil. ¿Cuándo recupera su libertad usted? ¿Cómo? ¿Cuándo recupera su libertad? ¿Cuándo me sueltan? Sí, señor. Creo que en agosto, en agosto me sueltan. ¿Desde dónde lo sueltan? Desde ahí, desde el Vesubio me llevan hasta... Hasta Temperley. ¿Hasta? Hasta Temperley. En Temperley, ¿lo sueltan? Ahí me sueltan. Usted refirió al principio... ¿Cómo? Que usted refirió al principio de su declaración que recibía la visita de algún guardia en su domicilio. Sí. ¿Con qué motivo? ¿En qué oportunidades? ¿Y qué era lo que hacía esta persona en su casa? Bueno, en el caso de Scioliti, era un muchacho distinto. Distinto en ciertas cosas. Cuando yo estuve bastante grave, él llamó al médico Víctor y prácticamente él, digamos, de que me salvó el día ese porque yo estaba bastante mal. Si no fuera por él, yo estaba muerto hoy en día. ¿Qué era lo que tenía usted? Un ataque al corazón. Y él se portaba bastante bien. Yo no sé si él producía, él junto con Juan Carlos, con un guardia, producía algo de distensión o ellos eran distintos. Porque ellos dejaban de que uno se levantara la capucha y la comida mejoraba un poco, el pan era entero y entre nosotros nos podíamos hablar también, afeitar y bañar. Quiere decir que con eso, todos hombres ahí, la cosa cambiaba. Y demostró Scioliti porque hablando con él, un día él me dice que vivía en Cleo. Cuando él me dijo que vivía en Cleo, da la casualidad que él es amigo de Aldo Gallo, se criaron juntos en la infancia. Entonces Aldo Gallo me dice que es compañero de él. Y así entablamos una amistad. Y después él vino a casa a verme y charlamos muchísimas veces. Y demostró ser algo distinto, más humano. ¿Usted sabe si todas las personas que mencionó allí eran torturadas? Sí. Ay, no, no. Hasta los perros. ¿Sabe usted si se produjeron violaciones? ¿Cómo? Si se produjeron violaciones. Sí. ¿Recuerda algún caso de violación? Yo recuerdo... ¿Algún caso, alguna víctima de violación? Eh, violeta. Violeta, había un guardia que se llamaba el polaco. Nicolás. El polaco. El polaco. Era un tipo que se hacía chupar el pene por la pobre violeta. Y el hijo tenía que estar mirando. ¿Qué? 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 Eso es cruel. ¿Y usted fue detenido junto con alguna otra persona de su familia? La primera vez me llevaron solo, la segunda vez vinieron. Claro. Me llevaron a todo. ¿Cuándo es detenido por segunda vez? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurre su segunda detención? Y al mes que estoy en casa. O sea, en septiembre. Sí. Quiero no volver a la etapa esta porque va a quedar algunas cosas atrás de la primera etapa cuando yo estuve solo. Refiéralas, por favor, de la manera más rápida posible. ¿Puedo hablar? Sí. Cuando a mí me llevan, que yo estaba muy mal, en la enfermería, encuentro a Emérito Darío Pérez al lado mío. Y escuché que para Emérito Darío Pérez viene Foco y le dice, Emérito Darío Pérez, si vos no colaborás, para vos no hay médico. Y Emérito Darío Pérez lo mata, el ronco, a patadas. Y él murió, agarró a mí. El único que sabe de que por ahí pasó Emérito Darío Pérez soy yo. Y él antes de morir me pidió que nunca se lo dirigiera y a la madre si a él le pasaba algo. Me dio el número de teléfono de la madre, que doña Dora. Y así me pude comunicar. ¿En qué lugar ocurrió ese hecho? En la enfermería, en el mes unido. Ronco. Tuve algunos datos del apellido de este hombre porque no figura todavía. Por favor, si de alguna manera pueden enfocar mejor el micrófono negro, porque se hace difícil la audición. Volvamos a la segunda detención. En septiembre de 1977. Y usted dice que esta segunda detención se produce junto con otros integrantes de su familia. Relate, por favor, esa circunstancia. Bueno, eran las 11 de la noche. Golpean la puerta de mi casa. Yo voy y abro la puerta. Y era el Vasco. Me quedé mirándolo. Y dice, viejo, tenés que venir, me dice. Y yo, no hay ningún problema. Bueno, pero... Y el problema sí, cuando vi que se llevaba a mi esposa y a mi hijo. ¿Qué edad tenía su hijo? Mi hijo tenía 13 años, entonces. ¿Tenía en ese momento 13 años? 13 años. Yo me descompongo. Y en ese momento pasa una ambulancia del hospital, Lucio Menéndez. Y el médico Sánchez iba en esa ambulancia. Él me conoce. Me levanta, me lleva para el hospital. Y me atiende. Y a mi señora y a mi hijo los llevan para la comisaría primera de Adrogué. Y en la comisaría ya a mi hijo lo conocen todos. Porque él era aspirante a bombero voluntario. Nos conocen todos porque somos muy viejos de ahí. Después de ahí nos sacan y tomamos nuevamente el camino al Pesurio. Llegamos ahí. ¿Usted iba con la vista descubierta? No, me pusieron la capucha a muy poco tramo ya de llegar. Y cuando entramos, a mí me dejan afuera. Después me hacen entrar. Mi hijo estaba atado en la pared. Mi señora desnuda en un postro. Le daban pican a ella. Y a mí me decían que yo tenía que negociar con ellos. Yo le dije que nada tenía que negociar con ellos. ¿Puede repetir? Le decían que usted tenía que... Que negociar con ellos. Y yo no tenía nada que negociar. Ahí nos tuvieron un tiempo. Y a mi hijo, al otro día, lo sueltan. Este... Y él va... Él vuelve a casa. Y se encuentra con... Con que faltaba todo en casa. ¿Se encuentra con...? Con que faltaba todo en casa. Él llama a la tía que vive en La Plata. Y la tía lo viene a buscar. Y van a ver al juez Soria. El juez Soria no le quiere hacer un árbol corpus bajo ningún punto de vista. Dice que ellos no podían hacer eso. Entonces va a ver al juez Villada. Y el juez Villada de La Plata lo obliga a Soria a hacer el árbol corpus. Y el juez Soria entonces lo hace. La causa la traigo acá. Al tiempo nos sueltan a nosotros dos de vuelta. Volvemos a mi casa. Porque yo volví a mi casa. Y... Y sentado y en un banco... Miraba mi casa. Y escuchaba una radio del vecino que decía que habían ganado la guerra. Y yo desolado me preguntaba quién la perdió. El pueblo. Me faltó todo. Desde el calzón de mi señora hasta el magiclí de la cocina. Me sacaron la fábrica. Me sacaron la materia prima. Todo. Hasta los clavos de las paredes. Yo me di cuenta que lo que ellos buscaban era el botín de guerra. Se repartieron mi casa como un botín de guerra. Como hacían ahí adentro del campo de concentración con las ropas que hasta se mataban entre ellos mismos para repartirse el botín de guerra. ¿Qué es lo que se llevaron de su casa? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se llevaron? ¿Usted dice que tenía una fábrica en su casa? De todo. ¿Usted dice que tenía una fábrica en su casa? Tenía una fábrica de calzado mía, chiquitita. Y me la robaron toda. ¿Se llevaron todas las máquinas? Todas, todas. Me robaron toda. Se repartieron mi casa como un botín de guerra. Le preguntó ¿Algún vecino pudo ver en qué se llevaron? Sí, todo, todo. ¿Qué le dijeron los vecinos? Todo. ¿Qué le dijeron los vecinos? ¿Qué habían visto? Y vieron llegar camiones, camionetas, autos que se cargaban. Todos mis hijos la misma noche que se los llevaron a él en el coche donde iba él iba lleno de zapatos y cosas. Así ya ahí la noche esa después de los demás días que nosotros estábamos ahí se llevaron todos. ¿Su mujer también recuperó la libertad junto con su hijo? Mi mujer recuperó la libertad y la pobre estuvo bajo tratamientos psiquiátrico. Usted dijo que cuando llegó por segunda vez usted dijo que cuando llegó por segunda vez al Vesuvio lo vio a su hijo atado y a su mujer desnuda y que allí una persona le manifestó que tenían que negociar. Usted dijo que usted no tenía nada que negociar. Nada que negociar. Pero esta gente que pretendía que negociase. No. Ellos lo que lo que era era venir a mi casa y hacer lo que ellos hicieron. pero ¿qué le dijeron a usted que querían que querían negociar? Nada porque ya no tenía nada. ¿Qué diferencia de negociar con ellos? Absolutamente nada. ¿Lo volvieron a interrogar en esta segunda oportunidad? A mí ahí viene el foco nuevamente me dice viejo ¿qué vas? que yo no sé por qué vos estás acá me dijo. Pero yo cuando llegué a mi casa sabía por qué estaba ahí. ¿Cuándo recuperó su libertad? Creo que para septiembre fin de septiembre. O sea estuvo estuvo a lo largo de septiembre Sí varios días del mes de septiembre yo para la fecha no soy muy Pero no no estuvo detenido más de un mes digamos en esta oportunidad. No ni tampoco llegó al mes el tiempo como para que vaciara mi casa y con bastante margen de tiempo tuvieron. ¿Qué encontró en su casa? ¿Qué elemento encontró que no se habían llevado? Cajas pateadas. ¿La heladera estaba? No la heladera ya llevaron mi casa está todo está todo comprado porque los comerciantes del barrio como Garufi me trajo una cama un colchón y me trajo cosas. ¿En esta segunda oportunidad pudo dar a otras personas distintas de las que mencionó respecto de la primera privación de su libertad? ¿Cómo? ¿Vio nuevas personas en esta segunda oportunidad aparte de las que ya mencionó? Sí había chicos nuevos había demasiados chicos jóvenes ¿Quién recuerda los los apellidos? Había uno que le decían Pancho había un chico que le decían Pancho tenía un tiro en el brazo acá ¿No recuerda el apellido? No, no decían Pancho después por números se manejaba todo ¿Después quién? Por el número ¿Nuevos apellidos no recuerda en este momento? No, la segunda vez ya ya no 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 tuve el tiempo como para muchísima gente nueva muchos chicos nuevos traslado me contaron que hubo y eso se llama matar a los chicos ¿Cómo? Tralado a la a la mañana temprano es matar a los chicos eso fue lo que yo Usted sabe señor que no lo entiendo muy bien ¿Hace referencia? El traslado a las 2 de la mañana a las 3 a las 3 de la mañana es para matar a los chicos ¿Y eso cuántas veces notó usted que ocurrió? Muchas veces algunos compañeros que estaban ahí me contaron sabíamos que a esa hora era para matarlos ¿No recuerda el nombre de alguno de esos muchachos? ¿Usted recuerda haber visto allí a Elena Alfaro? Sí Elena Alfaro sí Elena Alfaro sí ¿Cómo era ella físicamente? ¿La puede describir? Elena una carita así rubia media rubia estaba en la cuba ella ¿Estaba? En la cuba en la sala de atrás estaba una chica Susana también ¿Cómo cómo era Elena Alfaro aparte de rubia ¿Era alta baja y gorda flaca? No creo que estaba de compra Elena ¿Cómo? Creo que estaba de compra Elena en aquel entonces me parece ¿Estaba embarazada? Este sí y ya pasó tanto tiempo que las imágenes se le borran a veces una hoy se trata la mente Señor esta persona que ya le volví a preguntar que era la que lo visitó que usted dice que había tenido un trato un trato humano con usted después que recupera la libertad por segunda vez ¿Vuelve a visitarlo? Sí varias veces en tu casa ¿Y con qué finalidad concurría? Bueno no no sé con qué finalidad este él siempre me decía que con vos se hizo una injusticia los tachaba de borrachos él tenía ahí un concepto formado de toda la gente que manejaba ahí el chupadero ¿Usted usted estima que eso lo hacía por propia voluntad o que le decía una orden superior? No creo que haya porque a mí espiarme no tiene por qué espiarme porque yo no tengo nada oculto y todo y a la luz entonces no no es como los militares cuando vinieron a casa vieron Carlos Masi Dios mío se perdió un susto Señor ¿Puede hacernos saber el nombre completo de su mujer y de su hijo? Alicia Endor Luciani Hugo Norberto Luciani Señor fiscal ¿Alguna pregunta? Sí señor presidente si sabe que todas las personas que ha nombrado fueron torturadas Ya se le preguntó expresamente señor fiscal ¿De todas? De todas ¿Usted sabe si Elena Alfaro fue torturada también? Sí es terrible ¿Le cuento? Es suficiente señor fiscal Si sabe ¿Quién estaba al frente del campo? ¿Quién era el jefe? Puede contestar ¿Quién estaba a cargo del campo? ¿Quién era el jefe? Bueno ahí había varios a veces para ciertos problemas así llamaban a un tal Delta ¿Lleva? A un tal Delta que después supe que Delta era Duranzay Duranzay después estaba Luque ahí los guardias se componían de Juan Carlos Zapo El Nono Colino Techo Pájaro ¿Quién era más importante Delta o Luque? Creo que era Delta porque cuando yo tuve el problema con el corazón dos veces yo tuve Arritmia entonces no me tocaron más y Víctor pidió a Nono creo que tenía que hablar con Delta tengo que hablar con Delta porque a este hombre hay que llevarlo al hospital militar por mí ¿En algún momento durante su secuestro en el campo pudo notar la presencia de algún alto jefe militar que efectuase alguna visita? Sí una vez un caso un caso raro que hasta la guardia se colocó capucha un caso raro un caso raro que hasta la guardia se colocó capucha y no sabe quién era esa visita yo por la nariz por la forma de la nariz siempre bueno la nariz que se lo diga la última para allá que todo era igual la nariz pero a a a a a a a no recuerdo a otros más generales este pero yo entre las sombras de mí tenía un centro visual hecho ya y por ahí veía bien la capucha ¿Pero lo pudo ver? ¿Reconoció la voz? ¿O cree usted que era? La voz me acuerdo perfectamente bien de la voz de la voz sí porque entró ahí adentro ese día limpiaron todo como como nunca y prepararon todo y nos hicieron lavar nos hicieron afeitar ¿Escuchó el comentario de algún guardia de quién se trataba esa persona? Me dijo que venía a mí me dijo yo estaba solo en la sala recuperándome vino un guardia que charlaba conmigo me decía hoy va a venir un alto jefe me dijo ¿Y no le dijo el nombre? No ¿Y después que se fue alguno de ellos dijo que era el general Viñones? Por la nariz siempre no lo pude ver bien lógico entre las sombras ¿Y señor Fiscal alguna otra pregunta? Sí para que diga si luego tiempo después de recuperar su libertad por segunda vez si fotografió el campo si él fotografió la casa Sí el campo yo lo fotografié adelante había una tranquera que decía siglo XXVIII todavía estaba en pie después lo tiraba en el año ¿Tiene la foto aquí? ¿Eh? ¿Tiene la foto aquí? No tiene una foto aérea Ruiz Paz porque yo trabajé un tiempo con Ruiz Paz colaboré con él aportándoles informes y datos él tiene una foto una fotografía aérea hermosa ahí se ven las tres casas está allá Y continuo usted dice que la fotografía que tomó decía en la entrada Sí ¿Qué era lo que decía? En la tranquera decía siglo XXVIII ¿Y algún otro dato más? Después cuando fuimos con Ruiz Paz al campo de concentración en esos restos en la parrilla de la esquina en una parrilla lo que se llama Castro de la parrilla vimos con el juez yo le dije esa misma rueda que están de vista ahí y esos mármoles estaban ahí en el campo de concentración y el dueño de la parrilla se turbó bastante Señor fiscal Ninguna más señor presidente Sí doctor Tavares y doctor y doctor Flomeno Doctor Tavares Sí señor presidente como tuve algunas dificultades de audición a lo mejor equivoco la repregunta por lo que anticipadamente pido excusas al tribunal Por su intermedio señor presidente pregunto concretamente al testigo para que diga si con relación a los tormentos que dice haber sufrido la violación ilegal de la libertad como así también respecto de los hechos aberrantes que se habrían registrado en el lugar donde habría estado cautivo deseo saber si concretamente hizo denuncia por esos hechos que juez intervino y con respecto a la sustracción de los efectos de su domicilio también pregunto por su intermedio señor presidente si los testigos que han referido como habiendo presenciado la sustracción o las sustracciones declararon en dicha causa y señor independientemente de la actividad que desplegó en la causa del doctor Ruiz Paz con posterioridad cercana a su libertad efectuó usted denuncia por la privación ilegal de la libertad y por el robo de que fue víctima en donde efectuó esa denuncia en Carlos Olivieri y en Ruiz Paz y en el CEL en los principios cuando hace tiempo de esto cuando todavía el país no vivía democráticamente yo en el CEL hice una extensa declaración en el CEL usted sabe si el CEL hizo la denuncia ante autoridades judiciales respecto del hecho que usted le transmitió como usted sabe si el CEL en base a los dichos a lo que usted les manifestó hizo denuncia ante la justicia no la denuncia la hice yo después le hice ante Ruiz Paz acá tengo las pruebas todas las copias de la denuncia están acá las dos causas pero con anterioridad de eso no hizo la denuncia cuando el país no vivía con la democracia si señor imposible gracias señor presidente es suficiente doctor Fomen si señor presidente para que diga el testigo si en la inspección ocular o reconocimiento que hizo se obtuvo algún resultado positivo con respecto a algún secuestro de alguna cosa que presuntamente había quedado del centro clandestino de detención puede contestar ¿entendía la pregunta? no si en la actividad que efectuó con posterioridad algún reconocimiento o alguna diligencia en el lugar en donde había funcionado el Vesuvio usted encontró algún elemento sí ¿qué es lo que encontró? sí permanentemente me dediqué después cuando salí de ahí a trabajar en la asamblea de los derechos humanos y a trabajar con el doctor Ruiz Paz y un día revisando el campo de concentración encuentro un cacharro que donde tiene dibujada una rosa y recuerdo que era una de las rosas que tenía costumbre mi esposa de pintar esos tipos de rosas y siempre ese cacharro era era como ver las rosas y verla a ella ¿no? eso ¿y con quién estaba cuando encontró ese cacharro? bueno ese cacharro se servía el agua ¿ese cacharro? el agua se servía cuando el cacharro no era cacharro un cacharro es un es un jarrito de servidagua cuando lo encontramos era un cacharro ¿doctor? antes no era cacharro sí señor presidente si ese cacharro estaba sobre la superficie ¿puede contestar? estaba entre los escombros porque se modificó todo ahí ¿doctor? sí señor presidente si el vicente conocía con anterioridad al general Viñone a esa supuesta visita puede contestar bueno a Viñone la foto en la televisión personalmente nunca lo conocí pero siempre traté de buscar en todos los generales de nuestra patria una nariz parecida a aquella nariz no puedo realmente decir que era es lógico pero usted parece entonces lo conocía o lo conoció posteriormente a Viñone sí no después del tiempo cuando yo salgo veo siempre la nariz y ese aspecto físico me quedo a través del tiempo y un día cuando Viñone sube al poder o que le delegan en el poder me parecía que era él miraba así pero no se puede confirmar lo que no se ve muy bien no se puede confirmar lo que no veo muy bien lógico pero siempre me quedó mi duda doctor si señor presidente si los nombres y apecidos que dio de las personas que presuntamente estaban detenidas los conoció con posterioridad a sus privaciones legítimas de libertad puede contestar como es si usted mientras estuvo detenido allí se enteró de los nombres de las personas que usted mencionó o los nombres los conoció con posterioridad a su libertad no ahí mismo ahí mismo porque la gente que estaba ahí me decía su nombre el número del teléfono doctor Floreno si señor presidente si durante su cautiverio el Vicente estaba solo o compartía la celda con otras personas puede contestar si la cucha del perro la compartía solo no si estaba solo o si la compartía con otras personas si la compartía con Pablito Córdoba con Nipur y un día trajeron a un tal Ricardo pobrecito lo que le hicieron a ese hombre ahora recuerdo bien trajeron a un tal Ricardo después se lo llevaron a este hombre y no supe más nada de él estuvo dos o tres días ahí nada más señor presidente señor sí doctor doctor Aguirre Barrio perdón señor presidente por su intermedio quisiera preguntar si Víctor creo que dijo que era el médico si era provinciano puede contestar como la pregunta usted mencionó a Víctor como el médico médico era provinciano era cordobés gracias señor su testimonio concluido puede retirarse muchas gracias señor secretario queda algún testigo no no señor presidente ya que no concurrió el señor juan jesús silvera que estaba citado para las 17.30 el tribunal llama a un corte intermedio hasta luego a las 15 señores de pie por favor gracias Gracias. 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 Gracias.